Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Buscando en miles, principalmente Buscando en miles Puengo Tu humanidad, Ottuz Gracias por ver el video